hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos a un nuevo episodio de este team more survival y bueno voy a seguir avanzando estaba desarrollando mi casa pero aparte hay que salir hay que salir a matar porque hay que subir de nivel quiero tener el arco que no lo tengo y volver a recuperar algunas mochilas que ya no las tengo así que vamos a ir avanzando luego muestro la casa como la tengo la tengo más o menos grandecita pero me faltan más cosas por supuesto un poquito en cargar porque no sé por qué pero tarda un poquito en cargar, vale ya estamos me he hecho un casco de madera y el cuerpo el torso de madera me faltaría las piernas de madera y para eso me está pidiendo más clavos que necesito entonces me he venido me he venido a ver si consigo a ver si consigo los cascos, perdón los clavos por aquí esta zona no me suena haberme metido yo por aquí normalmente suelen estar limpias de bichos le hago sin caer el golpe suelen estar limpias de bichos un peluche o un reloj no sé qué es esto no sé qué es siempre hay porquerías es importante coger las hierbas necesito muchas hierbas ay level up estamos en 9 reward y ese reward ya me lo da en el carrito ¿no? me imagino luego tengo la propaganda por ver vale 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 entonces vamos a que hay un río supuestamente y después del río o es la zona azul simplemente aquí está esto que está aquí es el camino esto azul es un camino no no o zona segura no sé qué es estoy viendo el minimapa esto azul pues como la frontera ¿no? bueno no sé el juego como sabéis es pvp a ver si tengo algo de comida esto hay un bicho allí míralo puesto para casarlo a veces es el único no hay más ¿qué es eso? es el bicho de siempre uy son muchos va vamos a ser valientes son 3 ahí vienen miráis vienen 2 o no vienen 20 20 de verdad seas cobarde me he llamado su atención Ah, no tengo piedras. ¿Las puedo hacer? Sí, venga. Bien, a este le di. Eso, que se engañe a uno. ¡Uy! ¡Es un oso! ¡Es un oso! ¿Puedo con él? Con tres osos no puedo. ¡Uh! ¡Era un oso! Vamos a dejar las botellas vacías. ¡Era un oso! Agachamos y nos tratamos de curar. Me bajó mucho la vida. Claro, yo con un palo de golf. ¡Uh! Yo lo que estoy buscando son clavos. Bueno, vamos a regresar a la casa, si la veis, y vuelvo para acá a buscar clavos. Eso es un oso impresionado, pero me gustaría saber si se puede conseguir armas de fuego. Yo creo que sí. Creo que vi que se puede construir arma de fuego en las recetas. Ahora me meto a ver. Pero como he subido a nivel 9, quizá me hubiera habilitado a hacer otra cosa. Quiero hacerle el arco. Para mí el arco es... mira la casa. ¿Eh? ¿Qué parece? Entonces... Bueno, que no tienes techo todavía, claro. ¡Uy! Está encendido el fuego. Start. No puedo. Ponemos esto. Start. Ponemos unos cueros. Tenemos aquí unos maíces. Vale. ¿Y aquí qué se está haciendo? Nada. Ya nada. Bueno, amé... amé esos maís. No. Amé esto primero. Después hacemos el maíz. Bueno, pues esta es la casa, como veis. Tengo varias entradas. Hice otra cajita aquí, aunque las voy a pasar para arriba. Voy a traer esto conmigo. Y aquí dejamos esto. ¿Qué más tenemos? Las cosas repetidas las estoy poniendo en su lugar. El cuero. No tengo gomas. Nada. Vale. Tengo un problema con una caja. Es la última. Y es que está mal situada. Vamos a poner un peluche aquí. La ramita, la piedra, los huesos. No tengo nada de aquí. Nada, nada, nada. Vamos a poner chocolate. ¿Ese se puede comer? Sí, se puede comer. Vamos a llevarlo conmigo. Porque no tengo ahora comida, creo. Sí, cogí algo. Sí, vale. Vamos a meter aquí la grasita. Las plantas estas. ¿Qué más? 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 ¿Qué más manada? Hay los huesos. Me hace falta una mochila más grande, como dije. Aquí. Este, vamos a pillar. Me gustaría ver si puedo hacer una caja y la dejo aquí arriba. Mira desde aquí arriba. Qué bonito se ve. Creo yo. Que se ve bonito. No sé. Una caja no puedo hacerla. Me hace falta muchos clavos. Flechas puedo hacer porque llevaría piedra y flechas son fáciles de hacer. El problema es el arco. Ah, ya tengo para hacer el arco. Ah, sí, sí puedo. Sí puedo. Ah, perfecto. Vamos a hacer el arco. Y después nos dedicamos a buscar municiones. El arco. Entonces necesito... ¿Qué dije? Uy, se me ha ido la olla. Vale, cuero. Cuero, cuero, cuero. Y una especie de... Déjame aquí los zapatillos. Esto. Tengo que hacer mejores cajas y bien organizados porque así de verdad que está mal. Vamos a buscar hacer... Entonces, perdón, se me va un poco la voz, pero lo estoy jugando en la tablet. Y a veces me la alejo un poco. Vamos a hacer flechas. Que es importante. Vamos a dejar el hilo aquí. No, el hilo no es aquí, Alex. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo ahí. Le ponemos el arco aquí. Y hay que hacer flechas. Tenemos algunas, pero hay que hacer flechas. Creo que tengo una, de hecho. Que me la he conseguido. Esta. No, esto es una lanza. Uh. Voy a hacer flechas. Una. Dos. Tres. Cuatro. Esto es una... Un webbench. Y para esto necesitamos... Esto. Vamos a ver, entonces conseguimos. Bueno. Eh... A ver. Tenemos flechas. Tenemos pocas. Y para hacer flechas, entonces necesitamos... Hemos dicho, madera y piedra. Madera tengo. Poca. Piedra es lo que tengo. Vale. Vamos a... Vamos a... Ayer me puse a talar para hacer esta casa. A ver si. Vamos a ver aquí más. A ver. Este va conmigo. Este va aquí y este va aquí. Ahí está. Y... Eh... Pues vamos a comer, porque estoy... En viento. Chocolate. Eh... A ver cómo estamos aquí de agua. Siempre es importante que salgas con el agua. Output. Pero... Vale. Eh... Estamos bien de agua. Vamos a bañar un poco más. Bueno, estamos aquí. Y dejamos las botellas vacías recargándose. Que eso es importante. A ver. Dame un segundillo. Espero que se esté grabando bien, porque a veces que... Me decepcionó un poco este sistema que estoy utilizando yo. Vale. Eh... Las botellas vacías. Dije que las íbamos a dejar. Y nos vamos. Vamos de nuevo. Yo creo que no siempre aparece en el mismo sitio. Eh... Pero bueno. Lo que buscamos, sobre todo, es... Eh... Carne. Sería bueno buscar. Y a la vez... Los clavos. Y por supuesto, madera para... Madera y piedra para hacer las flechas. Bueno, al menos estas flechas que tengo que serán las más primitivas que hay, ¿no? Dime si te está gustando. Coméntalo, compártelo. Dale like. Jeje. A mí me gusta. Me está gustando, porque... A diferencia de... De las de un layer, se ve en tercera persona. Vamos. A ver. Voy a empezar a recoger las cajas. Esto, en teoría, es solo segura. Mira aquí hay clavos, ¿eh? Yo no sé si ya llego, ¿eh? Para hacer lo que me hacía falta. Para los pantalones. No. No estoy seguro. Buscar esta de aquí. No. Esta de aquí primero. Esta... Aquí. Ey. Clavos. Es que soy capaz de regresarme a la casa. No por miedo, sino... Para... Dejar los clavos. No voy a hacer que me maten. Y pierdo los clavos. Y después nos venimos aquí a cazar. Vamos a hacerlo. Más que todo para no perder los clavos. Y... A ver si me puedo hacer ya el pantalón. Me hace falta la goma. Ah, hace falta madera. Y yo voy a pillar la madera de una vez que estamos aquí. Vamos a ir pillando la madera. Este no. Aquí nos queda madera. Este da madera. Está muy lejos. Bueno. Vamos a pillar la madera. Y también nos hacemos de una vez el... Las flechas. Las hacemos. Muchas flechas. También salí sin... Sin vendajes. Sin costantes vendajes. Recuerdo que esta es una zona PvP. No sé si hay zonas PvE. No lo desconozco. Pero sí debería haber alguna sencilla PvE. Por lo menos para tu farmear. Como en Last of the Earth. Farmear la madera y las piedras a nivel bajo. ¿Sabes? Bueno. Bueno chicos. Yo voy a estar farmeando. Y... Si veo algo pues... Pues... Lo grabo. Para que lo veáis. Voy a estar farmeando madera. Y... Ver hasta donde llegas con la madera. Uno.. Por supuesto. Por otro lado... ¡Suscríbete! 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 Bueno, estaba farmeando madera. Se me ha roto el hacha y ha sonado un zombie. No sé dónde está. Qué bonita la cascada. No sé dónde está el zombie, pero yo creo que está dentro de la casa. Sigo buscando la madera. A ver si veo en el minimapa cuando haga su mirada. Yo creo que está dentro de la casa. Creo. No sé dónde está. Es que quisiera matarlo. Aquí aparece otra caja. O es la misma que yo dejé algo. Ah no, mira. Volvieron a aparecer. Ah, qué gracioso. O sea que puedo. Después de un tiempo reaparecen. Interesante. Es muy fácil craftear así. Eh... ¿Cuál es la caja? ¿Cuál es la caja que me estás poniendo? No veo. Arriba del camión. Subo. No hace falta. No hace falta. No hace falta subir. Ahí está. ¿No? A ver. No. Sí hay que subir. Vale. En teoría... No la puedo coger. No puedo cogerla. Ya. Vale. Más clavos. Bueno. Pues yo lo que voy a hacer es regresar. Uy. Regresar para dejar las cosas. Estoy tirando flechas como un tonto. Regresar para dejar las cosas. Y... Y volver. A ver. Así que... Bueno. Y volvemos al poblado que... El único poblado que tengo abierto. Vamos a... Ya he dejado cosas. Así que... Vamos a ver qué nos da ahora esto. No sé si esta es zona segura. Mira. Más clavos. Perfecto. Que me van a pedir más. Y... Esta caja otra vez. La misma caja. Vale. Más clavos. Vale. Ok. Bueno. Vamos a enfrentarnos... Al primer zombi. Que sería este. Yo creo que este está adentro. Yo creo que aquí dentro debe haber un zombi. Pero bueno. Hay que abrirle. Sacarle. Sin miedo. Vamos a comer. Vamos a poner esto aquí. Y abrimos la puerta. Uh. Dos flechazos. Puedo recuperar las flechas. Puedo recuperar las flechas. No. Me da porquería. No me ha dado porquería. Pero bueno. Vamos a ver qué tiene dentro. Dentro así. Como si nada. Mira. Hilo. Creo que se me había terminado. Aquí hay otra. Porquería. Y el otro está aquí. Más o menos me guío por el minimapa. Más hilo. Esta persona fue una costurera. O un costurero. Vamos a ver. Bueno. Hay que pillar mucha madera. Hay que aprovechar de pillar mucha madera. Pero vamos a ir primero al autobús. Por aquí suele haber un zombie suelto. Ya vimos que con el arco me va mejor que con la onda. Que con el tirachinas. Coge la piedra. Hombre. De verdad. Es una pobre piedra. No te va a hacer nada. No tengas miedo. Oye. Qué feo. No puedo. No me sale la opción de coger. Y este sí. Tampoco. A veces pasa que se queda como pillado. A ver. Hay uno suelto por aquí. Viene mi gata. Si escucháis un ruido. Será mi gata. Míralo. En toda la cabeza. Y en el pecho. Hay que hacer más flechas. Hay que venir con muchas flechas. Es azul. ¿Ves? Puede ser como una tela o algo. Un yin. Una tela de yin. Puede ser. Vamos a revisar el camión. El camión no. El autobús. Perdón. Vale. Porquerías. Dame la mochila. Aquí conseguí yo antes dos mochilas. O sea. Mochila para llevar. Mira esta. y como la. Ahí. Tengo que agacharme en este caso. Hey. Mochila. Esto es importante porque si la uso ahora. ya se me agranda. Ya se me agranda. Perfecto. Y la otra. Y la otra. Y la otra. Debe haber otra mochila ¿no? Esto sigue diciendo. Sigue diciéndome que hay algo aquí. Pero aquí no hay nada. Y aquí. Adelante. Pues nada. Puede ser que. sea una caja. Este aquí. Qué raro. Conseguí lo que. Aquí está. Conseguí lo que yo quería. Que era la mochila. Otro bolso de mujer. Bueno. Vamos a seguir hacia acá. Hay otra caja. Esta que no cogí. ¿Puede ser otra caja? No. Es la mochila que se quedó pillada esa. Bueno. Vamos a seguir. Hacia acá. Aquí creo que no hay nadie. Aquí. Creo. Yo he ido así de valiente. Clavos. Importante. Treinta y tres clavos. Esto sí que es importante para mí. Mmm. ¿Qué es eso? Será como una fábrica o algo. Pues este pueblo hay que verlo más. Fabrica abandonada o algo. Aquí fue donde vi antes los zombies creo. Es como un bicho eh. Como un bicho. Mira Ahí hay un zombie No creo que le deje de aquí A ver, vamos a perder otra flecha Uy, en la cabeza En la cabeza, por lo menos viene uno solo Vente Bien, 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 bien Bien, vamos a ver que tiene Que tiene Bien Porquería y hueso roto Está el otro ahí, pero nos vamos Me voy a la casa, así que Luego vendré solamente a buscar Madera y eso Lo voy a pillar Desde ya, así que lo voy a dejar Hasta aquí, espero que te haya gustado Dale like, coméntalo, compártelo Si no me mata nadie, estaré aquí Farmeando madera Así que, bueno gente Hasta la próxima y gracias Por estar ahí, gracias por ver el video Y nos vemos, besitos, chao 2 2 2 2 1 2 1 2